No, 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 no. No, 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 no. Vale, ahora parece que tenemos todo. No, no, no. 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 Bueno, también yo mientras estoy en directo a lo mejor más de uno ha caído, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh De hecho, ahora que me di cuenta Nosotros no conseguimos Ah, no, claro, pero esto lo hemos conseguido Joder, yo tengo un recuerdo de conseguir un arma Exactamente así que era el no sé qué de Hades Ah, el vidente El vidente de Hades Ah, el vidente de Hades Ah, el vidente de Hades Ahora sí Vamos a la Atlantida ¿Qué pasa, Pussy? Si tienes alguna pregunta, hazla Esta es La Atlantida real Me refiero a que está intacta Creía que la ciudad fue destruida Nuestra gran ciudad Comienza un nuevo ciclo Vale Esto Aunque digan que no hemos preguntado Lo preguntamos el primer día Voy a decir que a lo mejor Nos colamos Por estar ahí un poco mosca Pero que vaya Ves Ahí arriba No Sí Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ea! ¡Allá vamos! ¿Sabes? Porque ha pecado mucho de utilizar mil y una animaciones de juegos antiguos. A mí me dejaba un poco mosca, tío. ¿Sabes? Porque es como, tío, que te están vendiendo un juego. Al menos que cambie un poquito, aunque sea, ¿no? Si el equipo de animación es el que menos ha hecho. ¡Ah, sí! Es verdad, mi... Es mejor esconderse. Es mejor esconderse. Es mejor esconderse. Es mejor esconderse. ¿Cómo? 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 X2 Vale, me voy a meterme... Esto para tal Ya, pero con el DEN tampoco fue el caso Sí, pero bueno, al igual que podías jugarlo en Xbox, podías jugarlo en PlayStation A ver si realmente lo de las garras de consolas y mierdas varias No sé si voy a mirar Claro Solo que PlayStation se dedica al apartado de historia guapa guapa Si quieres un juego de campaña de la hostia Juegas en una PlayStation Yo al menos Si fuese por eso elegiría tal Mira Con el tiempo aprendí una cosa Con el tiempo he aprendido una cosa Y es que no es tan fácil ¿Sabes por qué Halo Se hizo tan buen juego? ¿Y por qué el Horizon salió tan bien? Por solo salir en su plataforma Literal Por eso Titanfall Para poner el caso Se hizo mirando a Xbox One Titanfall Yo jugué El Titanfall En PlayStation Se nota que está Que es un juego Hecho Para Xbox One Porque en la Play 4 Va Como puede A veces This Gone Yo This Gone Lo hice al 100% Y no tuve ningún problema Solo los típicos bugs De cuando sale un juego Y ya está Pero eso Eso es El pan de cada día ¿Esto qué es? O sea Yo no estoy hablando De que salga De que salga con problemas Eso es obvio Que va a salir con problemas Titanfall Salió con problemas Halo Salió con problemas Todos Salieron con problemas Pero yo no me refiero a eso Esto es lo nuevo Interesante Claro Yo me lo pasé al 100% En Play 4 Y es de los pocos juegos Que desde el día de salida Me lo pude pasar al 100% No como el Valhalla O como el Odyssey O como el Origins Que no los pude jugar al 100% Porque se buggeaban misiones O como me paras O como me pasará Con el Mirage Si lo juego de salida Y pongo estos ejemplos Porque La gente que hizo Los dos juegos Son gente Totalmente Dispar Yo encantadísimo Encantadísimo De que me deje de hacer esto Y tristemente En lo que En lo que a Days Gone Le podría haber permitido Algún fallo No lo tuvo Iba mal En algunas consolas Que ya tenían tiempo Y que no se habían limpiado nunca Yo mi consola Tiene tiempo Pero regularmente La iba limpiando Soy de esa gente rara Que limpia sus consolas Queshge Queshge Pero de todos modos entiendo el punto A ver También es lo que yo digo No todas las consolas son para todo el público Al igual que en los juegos El que se compre un Xbox ¿Vale? Puede ser uno por economía Porque hay en países Que Xbox sale tirado de precio A lo mejor porque Porque son de De jugar a Según que cosas y luego tirarlo ¿Sabes? En plan Voy a jugar un rato a esto Voy a jugar un rato a esto Un poco mentalidad pecera ¿Sabes? Yo siempre distingo Las consolas así Como mentalidad pecera Mentalidad consolera Yo por ejemplo Yo en PC soy muy raro Porque yo estoy jugando en PC Con la mentalidad de un consolero De Playstation Veas eh Me pienso disfrutar Cada centímetro cuadrado De este videojuego Que es algo que choca mucho Pues por ejemplo Con el Game Pass Que tienes un montón de juegos Y fúmatelos Lo más rápido posible Para que te salga rentable Lo que estás pagando mensualmente Yo tengo un catálogo Un catálogo Muy amplio de juegos El cual de vez en cuando Pues hago Esto por aquí Esto por allá Pero sí que puedo decir Que son mis juegos Y que si a mí Me da el bajón De jo Vamos a dejar esta serie Abandonada una temporada Realmente no importa No, no, no Por eso no me gusta Tener tan poca vida Vamos Ay No, no, no Que por cierto gente Days Gone Es uno de los juegos Que va a estar en lista Que ahora que está bien parcheado En PC y tal Ahora va Va bien Aprovechando el caso Days Gone Es que Me acabo de acordar Days Gone Es un juego Que para mí Significa Mucho En lo personal Porque El juego Trata temas Que a mí Me afectan Muy profundamente Yo lo jugué Yo lo jugué En PlayStation 4 Por eso te digo Que Que No estaba mal O sea Yo lo jugué De salida En mi PlayStation 4 Que era De las primeras Remesas De PlayStation 4 Por eso Por lo que Antes he dicho Jugar a 60 Y en mi estándar Bueno, claro O sea A ver Lo entiendo perfectamente De hecho Lo raro es Encontrar a alguien Que no sea Ya su estándar Ya Ay no A ver Pero por qué Hay algún juego Red Dead No va en la nueva generación A 60 O qué A 30 A 30 A 30 A 30